Un presunto asaltante fue abatido por un oficial de la policía municipal en la tarde de este miércoles. Al parecer, el hombre había asaltado a una farmacia ubicada en Crucifixión y San Pedro, en Parques del Sur. El policía lo siguió y al alcanzarlo comenzaron a forcejear. El oficial recibió el disparo en el abdomen, pero el chaleco de balas lo salvó. En defensa, el oficial respondió al ataque y abatió al presunto asaltante.